Comunidad de Geriatría con Sentido, muchas gracias de nuevo por estar aquí en este canal, el canal del adulto mayor, el canal del envejecimiento saludable, el canal de los cuidadores y de las personas que quieren envejecer con éxito. Soy el Dr. Álvaro Cruz, soy geriatra, tanatólogo y psicogerontólogo. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz por compartir nueva información contigo. Como te mencioné en el video anterior, vamos a empezar a introducir, vamos a empezar a darte nueva información acerca de enfermedades más comunes de las personas mayores. Te comento que no ha sido fácil para mí poder captar a veces temas un poco difíciles, complejos y poder presentártelos de la mejor forma y que te lleve la información pues desmenuzada, la información de Geriatría. Como ya sabes, esta información que voy a compartir es directamente, específicamente de un paciente que vi en hospital y que me pareció interesante compartirlo. Recuerda que toda la información que también vemos aquí es información que te va a servir. Por eso yo la estoy compartiendo. Todos los videos que tenemos es para que tú te lleves información a casa. La historia que vamos a contar el día de hoy es de una señora, una señora que vivía sola en su casa. Como ya hemos visto, hay muchos adultos mayores viviendo solos en casa. La señora pues normal, tomando sus medicamentos, se despertaba normal, hacía sus actividades dentro de casa, ya no salía afuera por cuestiones de caminata. Ella ya utilizaba una andadera. Y en una de esas, pues la señora también, ahora sí que para variar, se cae adentro de la casa y la ingresan inmediatamente a un hospital, sus familiares, sus hijos, para poder atender la situación de la caída. Fíjense, fue una caída. Ya cuando ingresa al hospital, al servicio de urgencias, le hacen una valoración en el servicio de urgencias, el urgenciólogo, pero posteriormente también nos hablan a nosotros para hacer una valoración. Entonces vamos al servicio, valoramos a la paciente junto con los médicos que estaban allí también y se determinó al final que la paciente tenía una neumonía. Y todos dicen, bueno, a ver, doctor, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso que mi mamá se cayó en la casa, ahí por la sala y ahora resulta que tiene una neumonía? ¿Cómo está eso? No entiendo. Entonces fue cuando explicamos que lo que estaba presentando la señora, que tenía ya más de 85 años, por cierto, estaba presentando un síndrome geriátrico. En este caso fue el síndrome geriátrico de caídas. Entonces en este video vamos a hablar acerca de algo muy importante que son las bases de la geriatría, que es prácticamente los síndromes geriátricos. Vamos a ver el concepto de los síndromes geriátricos, cuáles son los síndromes geriátricos y por supuesto qué es lo que podemos hacer para tratar de mejorar estos síndromes geriátricos. Así que bienvenidos. Muy bien, entonces voy a tratar de definir de una manera sencilla qué son estos síndromes geriátricos, porque es algo que veo de manera cotidiana y es algo que presenta específicamente la persona mayor. El adulto mayor, si nosotros ponemos una persona, no sé, de 40 años, 30 años, de este lado, y de este lado ponemos a un adulto mayor 80, 90, 100 años, la manera de enfermar de cada uno de ellos va a ser diferente. ¿A qué me refiero? En el caso que acabo de poner, estábamos hablando de una neumonía. El adulto mayor presentó una neumonía cayéndose y el adulto joven, 30, 40, 50 años, cuando tiene una neumonía, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los síntomas que tú sabes, por ejemplo, que son de una neumonía? Pues tenemos tos, tenemos espectoración, a lo mejor nos duele el pecho, a lo mejor tenemos fiebre, nos falta el aire, yo qué sé. Entonces, cuando tenemos todos estos síntomas en una persona, dices, bueno, pues probablemente tiene algo respiratorio, la persona joven. Pero el adulto mayor, por todos los cambios que presenta a nivel fisiológico, pero también con las enfermedades que tiene, entonces no enferma de la misma manera que un joven. O sea, no va a tener tos, no va a tener fiebre, no va a tener que le duele el pecho, que le falta el aire. Va a enfermar de otra forma. ¿Cómo va a enfermar? A través de los síndromes geriátricos. Entonces, estos síndromes geriátricos, que ahorita voy a mencionar cuáles son los más importantes. Los síndromes geriátricos es la manera en la que enferma la persona mayor, con el ejemplo que te acabo de poner. Ahora, ¿por qué se presentan los síndromes geriátricos? Hay que recordar que el envejecimiento, o sea, el envejecimiento del cuerpo, de los órganos, de los sistemas, interacciona con las enfermedades que nosotros tenemos. O sea, si tenemos a un paciente de 70 años, que es, por ejemplo, diabético hipertenso, pero ya tiene 70 años. Entonces, el envejecimiento de él, sus 70 años, está interaccionando con la diabetes y con la hipertensión. Entonces, esa interacción del envejecimiento con las enfermedades, entonces genera un síndrome geriátrico. Entonces, por eso, muchas de las veces, para nosotros como geriatras, que vemos a personas mayores, es más complicado hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque se presenta de una manera diferente a la que nosotros esperaríamos. En el ejemplo de la anemonía, pues podemos poner el ejemplo que es bastante claro. Ahora, ¿cuáles son algunas de las características más importantes de los síndromes geriátricos? La primera de ellas es que los síndromes geriátricos son muy prevalentes. Esto a qué nos referimos es que son muy comunes, pero a veces nosotros no lo vemos así. O como no lo conocemos, pues ni siquiera lo tomamos en cuenta. Entonces, es importante que tomemos en consideración que los síndromes geriátricos son más comunes de lo que nosotros creemos. Pero ya cuando estamos inmiscuidos en esto de la gerontología, de la geriatría, de las enfermedades, nos damos cuenta que sí. Por eso, por eso quiero que ustedes sepan esto. Porque es relevante, es importante, son las bases fundamentales. Entonces, aquí vamos de las bases hacia arriba. Esa es la primera. Entonces, los síndromes geriátricos son prevalentes, o sea, son muy comunes. La segunda característica de los síndromes geriátricos es que están asociados al envejecimiento y precisamente el envejecimiento, como ya lo vemos, es un envejecimiento que va aumentando con el tiempo, por supuesto. Entonces, el envejecimiento cardíaco, por ejemplo, el envejecimiento de los pulmones, el envejecimiento de los riñones, del cerebro, de todo, de todo el sistema va a generar entonces que los síndromes geriátricos se presenten de una manera, pues, más común o más importante. Ahora, la tercera característica de los síndromes geriátricos es que no solamente está el envejecimiento asociado, sino que también está asociado a las patologías. O sea, que si yo tengo más enfermedades, depresión, que tengo una enfermedad neurológica, que ya me dio un infarto, que tengo artrosis, que tengo EPOC, que tengo una enfermedad renal, cáncer, lo que sea, entonces, mientras más enfermedades tenga, entonces los síndromes geriátricos van a ser más comunes. Entonces, tómalo muy en cuenta. Ahora, la última característica que quiero que sepas de los síndromes geriátricos es que cuando nosotros, como médicos, especialistas en esto, vemos un síndrome geriátrico en el consultorio, en el hospital, vemos uno en el asilo, en donde sea, en las casas, etcétera, cuando yo veo un síndrome geriátrico, automáticamente, nosotros como especialistas en esto, nos damos cuenta de que entonces hay un problema bastante serio, hay un problema bastante grave. Por eso quiero entonces que tú sepas esta información y en unos momentos más te voy a compartir cuáles son algunos de los síndromes geriátricos más importantes. Entonces, acuérdate, son más prevalentes, están asociados al envejecimiento, asociados a las enfermedades, mientras más enfermedades tenga yo, más síndromes geriátricos voy a tener. Por eso es importante que controles tus enfermedades. Y punto número cuatro es que con los síndromes geriátricos una vez detectados, son más graves de lo común. Ahora, vamos directamente a cuáles son estos síndromes geriátricos. El primero de ellos va a ser la discapacidad. Ese es el punto número uno. Bien, ¿a qué nos referimos con discapacidad? Sí, la discapacidad es cuando una persona mayor, lo voy a tratar de poner de manera muy práctica y sencilla, es cuando no puede hacer sus actividades dentro de la casa y fuera de la casa. Así. Actividades básicas de la vida diaria y actividades instrumentadas de la vida diaria, poniendo un poquito más de tecnicismo. Entonces, cuando un adulto mayor presenta el síndrome geriátrico de discapacidad, algo muy mal está pasando. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo, por qué tiene esta discapacidad. Entonces, el primer síndrome geriátrico que debes tomar en cuenta es la discapacidad. Bien, el segundo síndrome geriátrico, en este caso, va a ser la fragilidad. Bien, ¿a qué nos referimos con la fragilidad? Cuando nosotros tenemos un envejecimiento patológico, entonces, yo siempre les explico que es como si estuviéramos en una cuerda floja. Entonces, el adulto mayor está en la cuerda floja así. Entonces, está, 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 me voy y que me caigo y estoy así. Entonces, esa es la fragilidad. La fragilidad es un adulto mayor que puede complicarse en cualquier momento. ¿Sí? Y por qué está en esta fragilidad, porque lo comento, es asociado al envejecimiento, pero también asociado a las enfermedades que puede llegar a tener. Entonces, un adulto mayor frágil está muy vulnerable. ¿A qué? Vulnerable a muchas infecciones, vulnerable a los medicamentos, vulnerable al medio externo. Está vulnerable en todos los sentidos. Este es uno de los síndromes geriátricos más importantes. Algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar en este síndrome geriátrico puede ser que la paciente ya no se mueve, ya no come bien, a lo mejor presenta fatiga, a lo mejor después de una hospitalización que estuvo en el hospital algunos días, pues a lo mejor ya sale muy desgastado después del hospital, etc. Entonces, toma en cuenta este segundo síndrome geriátrico que es la fragilidad. Bien, el tercer síndrome geriátrico muy importante es la sarcopenia. ¿Sí? La sarcopenia, también en términos prácticos, es cuando la masa muscular de la persona empieza a disminuir. La masa muscular en general de los brazos, de las piernas, a lo mejor la masa muscular del tórax, etc. Esta masa muscular, ¿por qué disminuye? Disminuye también precisamente por el envejecimiento patológico que puede estar llegando a presentar la persona, pero también asociado a algunas enfermedades. Y esto se puede presentar con caídas, se puede presentar con debilidad, se puede presentar a lo mejor con pérdida de peso. Entonces, toma también en cuenta que la sarcopenia, que es disminución en la masa muscular, es también un síndrome geriátrico. Este es el tercer síndrome geriátrico del que estamos hablando. Bien, cuarto síndrome geriátrico muy importante, lo veo todos los días, también prácticamente es el deterioro cognitivo. O como dicen, los olvidos frecuentes. ¿Sí? Este deterioro cognitivo que pueden llegar a presentar las personas habitualmente está asociado a muchas enfermedades, bastantes. Pero lo más importante de este síndrome geriátrico es que la memoria a corto plazo es la que está alterada. No me acuerdo de lo de ahorita, de lo que hice ayer, de lo que hice en la mañana, de lo que hice en la noche, de lo que hice hace rato en la tarde. No recuerdo a lo mejor personas conocidas, hechos recientes, etc. Entonces, cuando yo veo a un adulto mayor con deterioro cognitivo, inmediatamente digo, es un síndrome geriátrico y hay que darle atención inmediata. Bien, entonces no se te olvide. Vámonos al quinto síndrome geriátrico, que es la polifarmacia. De hecho, ya tenemos un video también de eso. ¿Qué es la polifarmacia? La polifarmacia es tomar más de cuatro medicamentos al día y que uno de esos medicamentos, cualquiera de ellos que sea, me puede hacer daño en el cuerpo. Una reacción adversa. Entonces, si estoy tomando cinco medicamentos y uno de ellos me hace mal, entonces estamos cayendo en la polifarmacia. Esto es bastante común, lo veo también prácticamente todas las semanas, en donde el paciente me llega con cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, hasta veinte medicamentos al día. Entonces, recuerda, la polifarmacia es un síndrome geriátrico, es el quinto del que estamos hablando. Vámonos con el sexto síndrome geriátrico, que es las caídas. ¿Sí? Las caídas. El ejemplo que acabo de poner es una paciente que tuvo una caída. La paciente se cayó, pero nunca tuvo tos, nunca tuvo flema, nunca tuvo fiebre, nunca tuvo nada, pero tenía una neumonía, pero se presentó como una caída. Fíjate las características tan importantes. Entonces, el síndrome de caídas es uno de los más importantes síndromes geriátricos. Definido, ¿sí? Como una persona que se cae dos o tres veces, a lo mejor en cuatro o cinco meses, si se cae más veces de esas, entonces estamos hablando de un síndrome geriátrico. Bien. Ahora, uno de los más importantes también síndromes geriátricos, y es el siguiente, es la depresión y la ansiedad. Yo creo que de los síndromes geriátricos que acabo de decir, que a veces los veo un día sí y un día no, todos los días, todos los días veo a alguien con depresión, todos los días veo a alguien con ansiedad. Por eso es un síndrome también bastante relevante. Todos son relevantes, pero hay unos que son más relevantes en ciertas personas que en otras. Entonces, la depresión y la ansiedad es un síndrome que se presenta muy comúnmente, que afecta de manera física, mental, emocional, hasta espiritual a las personas mayores y que debe de ser tratado de manera inmediata. Bien. Vámonos al siguiente síndrome geriátrico, que es la desnutrición. Recuerda que en geriatría habitualmente nos apoyamos con otros expertos, con la nutrióloga, con el fisioterapeuta, con la trabajadora social. A lo mejor nos apoyamos con psicología, con alguien para que también nos apoye con el paciente. Y uno de los elementos más importantes de este síndrome geriátrico es apoyarnos con el servicio de nutrición para poder así llevar un complemento integral en el paciente. Entonces, este síndrome geriátrico es el de desnutrición. Bien. Y el último síndrome geriátrico que quiero que conozcas es el de incontinencia. Incontinencia urinaria e incontinencia fecal. Esto quiere decir entonces que el control de los esfínteres se va perdiendo en el adulto mayor. Se puede presentar por diferentes y muchas causas. Aquí lo que quiero que entiendas es que la incontinencia urinaria es un síndrome geriátrico bastante común y la incontinencia fecal también. Habitualmente están asociados más a medicamentos y habitualmente está asociado más a enfermedades de tipo neurológico. Entonces, este síndrome geriátrico es el de incontinencia urinaria y fecal. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos estos síndromes geriátricos que son, considero yo, los más importantes que tú puedes conocer y que te puedes llevar a casa y los puedes tú mismo identificar con lo que acabo de decir, por supuesto que quiero compartir algo contigo para que puedas hacer algo con esto. Definitivamente, para poder diagnosticar más pronto esto, y ese es el primer elemento que quiero compartir contigo, es la detección precoz de estos síndromes geriátricos. ¿Cómo vamos a hacer una detección precoz o lo más pronto posible de esto? Es a través de un especialista. El especialista en estos síndromes geriátricos, pues por supuesto es el geriatra. El geriatra te va a detectar el síndrome geriátrico y por supuesto partir de allí, que es la segunda recomendación que te quiero dar, es una vez detectado, por ejemplo, te voy a poner el caso del ejemplo de la historia. En este caso se hizo la detección del síndrome de caídas, detección, se detectó cuando llegó urgencias, detectamos que tenía síndrome de caídas. Posteriormente hicimos un método preventivo, que es la segunda recomendación que te doy. Entonces hay que prevenir todos los síndromes geriátricos que acabo de decir, tienen un método preventivo. En el caso del ejemplo, era la caída, entonces ¿qué le dijimos a la familia? ¿Qué le dijimos a la paciente? Pues que tenga cuidado con los sillones, que tenga cuidado con los cables, que no deje ahí alfombras, que no deje zapatos ahí en el baño, que seque el baño, la iluminación. ¿Para qué? Pues obviamente para que no se caiga. El tipo de zapatillas que utilice, etcétera. Esa es la prevención. Por supuesto, y la tercera recomendación es que cada síndrome geriátrico tiene un tratamiento específico. Todos, todos los que acabo decir, tienen un tratamiento específico. Entonces, una vez que lo detectamos, prevenimos y damos un tratamiento para cada uno de ellos. Y la siguiente recomendación es que se le va a tener que dar un seguimiento constante a este síndrome geriátrico. Dependiendo cuál sea, cada uno es diferente. Entonces, bueno, cada uno de ellos se le va a dar el seguimiento constante para ver la evolución de este síndrome geriátrico. Recuerda que es muy importante que si tú quieres que hable de manera específica de alguno de estos síndromes geriátricos, necesito que lo pongas aquí en los comentarios, en YouTube, por supuesto, para poder yo determinar de qué síndrome geriátrico en específico, de la fragilidad, de la sarcopenia, de la polifarmacia, de las caídas, de cualquiera de ellos. Si quieres que profundice un poco más, pónmelo aquí y entonces aquel que tenga más comentarios voy a empezar a hacer un vídeo acerca de eso para que también te lleve la información práctica y sencilla. Muchas gracias. Espero la verdad es que esta información te haya servido. Recuerda que aquí están todas las plataformas en donde nos puedes encontrar. Estoy contestando de nuevo, estoy contestando preguntas directas en TikTok cualquiera. Cualquier pregunta que me hagan, métete a un vídeo. Acuérdate que son vídeos un poquito ahí de broma. Entonces métete a un vídeo, no importa cuál, ponme una pregunta si tienes una duda de algo y yo la voy a contestar con un vídeo de manera inmediata para que también te lleve la información fresca y sencilla. Recuerda también que tenemos asesorías personalizadas para cada problema pues que tú tengas, no sé cuál sea. Entonces si tú deseas una asesoría personalizada, danos un comentario directo privado por la plataforma de Facebook y por supuesto ahí te vamos a atender. Aquí en Geriatría con Sentido queremos gente comprometida, queremos gente responsable, queremos gente que realmente quiera transformarse. Esto es muy importante. No toda la gente está dispuesta a esto y se los comento abiertamente. Hay gente que no quiere, hay gente que se resiste, hay gente que se queja. No pasa nada, no pasa nada, así va a ser. Pero la gente que sí quiere estar aquí, que sí escuche cada palabra que digo, entonces yo quiero que esa gente siga con nosotros y que esta comunidad se vaya haciendo cada vez más grande con gente que realmente quiera avanzar, con gente que quiera realmente hacer algo diferente en su vida. Ese es el objetivo principal de Geriatría con Sentido. Muchísimas gracias comunidad. Les mando un abrazo a todos. Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, todo América Latina, todo América Latina, muchísimas gracias. Estamos ya por llegar prácticamente a los 100 mil suscriptores. La verdad es que no lo pensé, no me imaginaba yo que esto iba a suceder tan rápido y tan pronto, pero esto es gracias a ustedes que así lo han hecho posible. Les mando un abrazo. Recuerda que soy el doctor Álvaro Cruz y también recuerda que tu envejecimiento saludable es mi propósito de vida y tu salud es mi misión. Nos vemos muy pronto y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.